ahi esta bueno vamos a probar noctaline el nuevo nivel de blue space que vi a rodrigo verificandolo y la verdad que el nivel esta muy piola y lo quiero probar bueno un capo rodrigo hola ding mart bruno rangel como estan vale probamos can sus primero soy el primero se puede ver a 1080p alguien que pueda verlo que diga se puede ver a 1080p hola ya descargué la música y esto que vamos a ponerlo acá y vamos a hacks ahí esta activé el practice music hack hoy va a ser un directo de de chill ahí probando el nuevo noctaline alta nieve la mia hola si jose luis jose luis se tambien esta muy bien hola inomarable agarra vale vamos a probar vamos se me escucha bien todo esta bien a ver espera voy a verificar se escucha el audio supongo que ahora no pero supongo que si se de escuchar voy a grabar acá con el con esto ahí esta bueno vale primera práctica el pollito tom espera hola que tal muy bien la verdad dijo que ahora mi cuenta y luego dijo que otra vez mi cuenta osea bueno vale vamos a empezar si se escucha perfecto bueno vale no me lo intento uh amigo comece a ver uh amigo acá timing acá tiene timing según vi cuando rodrigo lo verificaba creo que es un hardemono bien saner aunque yo dirá que es más hard bien saner a ver esto uh amigo tener web es complicado a ver aquí es como un si así joa amigo lo tempré está muy bien me gusta mucho ahora caes puesto ah hay un pinche a ver que no me sale a ver ahí está ya vuelve a ver a ver a ver eso para la moneda Fua, mío, está re piola Tiene muy buena decoración A ver Ahora dice No voy a agarrar las coins porque no sé Cómo es A ver Esta parte es re complicada A ver, espera, acá también hay un poco de timing No Ah, no es tan difícil A ver, espera Perdón si no respondo a los comentarios Se me olvidó los comentarios El clicker está concentrado Para ver cuántos intentos me hago O esta parte me gustan Ahora Fue nerfeado ¿Por qué está nerfeado? Ahora voy a leer los comentarios Bueno, 130 intentos Nada mal Pensé que me haría más Voy a dejar mi like Y... Y dirá que sí es demon Sí, es un Medium, un hard demon Alto nivel El baticio De que el cubito sufre No puede subir mis estrellas Hola, Nickel Alto nivel Amigo, este es tremendo nivel, amigo Está re bien hecho Hola, bebé Es líder Hay que saber Creo que es así, ¿no? Y Steven673YouTube Bueno, me gustaría tener la ID O sea, para copiarlo Y poder jugarlo así, amigo O sea, me gustaría Voy a terminar la grabación acá con Esto Y voy a empezar a grabar Aquí con el OBS Y bueno, voy a tratar de Este semana o mes Depende de cuánto me cueste Tratar de ganármelo O sea, lo veo posible Pero Lo veo complicado ¿Cómo es eso? Bueno, dale Hola Hola, Jeff ¿Qué horas? Es José Luis Joshua Hola a todos los que sean nuevos Suscríbanse Y denle like Porque este directo Trataré de hacer un porcentaje Superior al 10% A ver, vamos a ver No, esta parte me gusta mucho Ahí no me tengo que dejar caer O sea No tengo que empersonar Ah, mira Soy malísimo por eso A ver Amigo, Rodrigo se lo pasó súper rápido, amigo Yo creo que sí ganas esta semana ¿Me subes mis estrellas? ¿Cómo? Ah, nivel No, o sea O sea Salió recién hoy O sea, lo verificó Rodrigo Y creo que hace 3 horas Por eso Y todavía no tiene rate No tiene estrellitas Pero va a tenerlo seguro Confío en que tenga Aunque Igual aunque no tenga Me lo voy a pasar igual Porque Llevo esperando este nivel Mucho tiempo Un mes Un mes más o menos Te dieron dislike Ah, que men Oh, amigo Esto va a ser complicado Algo a intentar jugar Cada portal Así tipo Como lo practico A ver Acá está Más o menos fácil Ahí es como A ver Mmm Complicado, eh Lo veo medio complicado Esta parte me gusta mucho Oh, amigo Bueno, acá es con timing Esta parte Aquí es donde empieza Lo complicado Hola Perdón por llevar tarde No pasa nada, amigo No Ni siquiera es tarde Creo que Pasaron recién 10 minutos No pasa nada Bueno Dos dislikes, amigo La mala A ver Uh, amigo Esta parte Va a tener que practicar mucho Ah, es como Ah, entendí Es como un spam Hold Si, ahí dice Hold O es la canción No sé si dice Hold Porque Tom Que Si, ¿no? A ver Esta es la primera parte Como muy complicada Bueno, es cuestión De Me gustaría tener la copia, amigo Pero Ni Blue Space Ni Ni Rodrigo Lo dejaron Si Esto lo ve Rodrigo O Blue Space O algún creador Del nivel Un decorador Del nivel Que me Que ponga Mira La idea ¿Vale? 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 Pero Luego termina el directo O mañana Voy a tratar de hacerlo No se van a las poco personales Para el geomotorio Como yo Uh, amigo Repiola Aquí es como un mini spam Ah, no es necesario Ah, yo he personado Como pelotudo Creo que la canción Tiene copy O eso creo Ah, no importa Tampoco es que vaya a cobrar Mucho dinero Ahí es como mantener La parte de Daniel La parte de Daniel DLS O bueno No se como se dice Bien Daniel DLS Daniel DLS Es muy buena Esta parte Para mi Es de la mejor De nivel Mira Encima Está muy bien hecho Ahora es como Tengo que darle ahí Ahora es así Esta parte también Está muy buena A ver No, hola Creo que Lo prozone Ahora es Esto es fácil Ah, bueno Ahora no Esto es así Esa parte está buena Es que es medio complicado Bueno A ver Espera Cada vez Cada vez Tienes más subs Sí, amigo O sea Aunque no suba los videos Si hay gente Que me apoya todavía Tipo Subí como 100 suscriptores Este semana Más o menos Creo Creo, eh Por eso Puedo pasar A ningún de los videos Capo Pero son capo Dejame Dejame De este Echar su mano De poquito A poquito Sí Sí Sí, me acuerdo Saluda a mi hermana Bueno Decime el nombre Y lo hago A ver A ver A ver Ah, no es tan difícil Al final, eh No, no es tan difícil No pasa nada, amigo No, esa parte me reseba Ah, por fin GG A mi Este mes ya se lo pasó Y tiene No me pareció Al mío F Los del teléfono Más a la amiana Bueno, dale Vamos Bueno, ahí le dedico Mucho timing Voy a tratar Superar el 10% Esa parte es complicada Esa parte es complicada Esa parte es complicada Ouch Amigo, no paro de hacer tipo Como un mini click Es como que Mira donde cae Es justo ahí Sí, más o menos Uy, ajusto lo hago bien Y no le doy Amigo Soy malísimo Amigo, dale Voy a darle con el esto Con la flechita A mi mejor no Creo que le di, ¿no? Yo creo que llega hasta el 20% Eh, no creo No creo pero bueno Igual estaré acá tipo una hora O sea, tipo hasta las 3 Haciendo directo No, no mucho tiempo No mucho tiempo porque Me da un poco de sueño La verdad Bueno Vamos a jugar una plástica más Pero ahora Tratando de hacer así Las partes más complicadas Mira por ejemplo acá Tipo así ¿Ves? Eso tengo que aprendérmelo No, acá me dice que Ah, mira Ah, no es tan difícil Mira, es hacer una así Y luego Llegar acá Mi propósito de este directo Va a ser llegar hasta el wave Complicado Ah, mira Es re complicado este wave Bueno, para mí Que soy un manco Será que es la parte más complicada El nivel de esta Con el lufo Acá es Mira, mira Mira, mira Ahora va a ser Uno de otros V Visible Tuna 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 ah, espera a eso bueno, esta parte es complicada o no sé hacerla bien o es muy complicado vamos a ver con lo que ahí como mi spam la mejor parte este daniel se llevó la mejor parte amigo del nivel entero el hilo de tu mano sé que tú puedes hacer directo en junu también creo que no lo conozco ah no, aquello conocía la mixer hay que hacer positivo así, ¿no? y bueno, dale a ver, esto es esta parte no está complicada si tuviese una copia del nivel creo que podría practicar muy bien la parte y como en una semana poder hacerlas todas vamos a ver 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 nos vamos a ver Diría que es luego del 20 por acá Porque todo esto me sale más o menos O sea, con práctica Ponele que me sale A ver, por ejemplo, acá ¿En serio? A mí no soy... Ah, claro, lo tengo al máximo Qué boludo Uh, perdón Enseñó el micrófono Eso, enseñó el micrófono Mirá Uh, la parte del wave Ah, lo voy a dar con un poco de timing Mierda Ah, lo voy a dar a la wave también Esto Creo que le tengo que dar a las dos orbes Uh, amigo Es muy complicado Creo que me aportiste Uh, amigo Uh, amigo Me salió Me salió Pero estoy agrando con el OBS Uh, sí, amigo Creo que voy a dejar de grabar con el OBS Bueno, eh Voy a grabar con el NVIDIA Que con esto grabo todos los videos Porque te graba 1080p Sin perder calidad Eso está nice A ver esto Uy, complicadísimo, amigo Si, pues como Lagazo Me pego en lagazo Esta parte la tengo que practicar mucho Tienen 14 creo Sí, tengo 14 años ¿Por qué? Ah, ¿por qué pongo Z así? No estoy en práctica Claro, no, ahí tengo que dar a estorbe Bueno, ahora vamos a jugar a practicar desde acá No, no, ahí tengo que dar a estorbe No, 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 no esta parte nada más es muy complicado ahora, espera y esto es como es? ¿Qué es lo que pasa? esta parte es súper complicada no puede ser amigo 200.000 suscriptores no creo si yo fuese a roberto a la pala le daría la arena molesta por también esta parte tampoco es complicada porque es que está un poco abullado creo o la mierda Así. Ahí está. Ese pico está re bueno. Ahora que pasa Ahí está Oh amigo la mala Llego a morir por eso me muero Ahora voy a jugar otra práctica Y ver cuantos intentos me hago A ver esto Es complicado ¿Cómo es? Ah, tengo que ver con No mucho timing Ah, sí con montón Creo que sí con mucho timing A ver Ah, qué boludo Sí, es así Lo ando había antes No está complicado Oh, af Bro Bro, amigo Rodrigo Y yo Ahora esto Oh, amigo Qué épico Venga, si se puede Hola, Sebastián Barragán No sé No es para un thunder Ya sabes Esté te pongo mucho Sí Luego podemos ver Reaccionar los videos O jugar Minecraft No creo Porque no sé Qué le pasa a mi Minecraft Que se tilda Cuando entro Pero bueno No pasa nada Igual tengo la partida Guardada Supongo que luego en media hora, probablemente, vayamos a ver videos. WTF. Bueno, vale, vamos. Vamos si se puede. Vamos a jugar una última práctica, pero ahora... Normal. A ver esta parte que no me sale muy bien. Vamos a ver. Esta parte es complicada. Vamos. ¿Esto es así? No, no, no. No, 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 no. César, puedo dañar a mío. No, 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 no. Ahora, vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Esto es así. Es re complicado este timing. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Hmm. Bueno, dale, ya voy a ver. a ver listo personalmente evento de fortnite será mejor que te quiero mucho me pregunto te gusta freestyle y más o menos bueno la vamos a jugar que pasó más o menos te diría bruno el evento de fortnite no creo oh tenemos que pasar de ahí 15% 15% pero aparte es re feo creo que puedo volver no casi esperate boludo esperemos 30 minutos más 20% creo llegar hasta el 20% aunque sea el primer drop no amigo 16% f ahí juego re mal amigo le di mal no chau 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 que ¿Qué dicen? A ver, subito, ya me voy a dormir No pasa nada, amigo Lo vemos en el próximo directo Super F A ver Yo tengo más o menos Dominar, entre comillas, esta parte Puede ser, amigo Estoy prendiendo muy mal Jefe No ¿Por qué le di? Jefe, amigo Jefe, jefe, jefe Hay que verlo en el directo Sí, es este intento No puede ser, amigo Lleva muy bien Para cuando otro MSA Otro MSA y... No sé Bueno, muy pronto, seguro Efe No puede ser No puede ser Primer drop Ay, no puede ser Primer drop Mega, mega super F No, amigo 28 Bueno, 28 ya es algo 28% Algo es algo, ¿no? Segundo drop Sí que puedo llegar a más, amigo Pero me cuesta todavía Vamos a jugar una práctica Sé que voy a jugar muchas prácticas ¡Suscríbete al canal! 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 Esto sería algo así Va a practicar muchísimo esta parte ¡Suscríbete al canal! 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 Esta parte es lo más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, dale. Se aparece el Waka Waka. Bueno, dale, vamos a jugar. ¿Cuarto? Amigo, esa parte es súper complicada. Ay, Dios. F. Amigo, esta parte va a matarme, amigo. Vale. Si me hace time y me molesta mucho, amigo. Vamos. Si paso a esa parte lo subo a YouTube del wey. colega. Qué bien todo esto. No importa. Ay, amigo. Esa parte es súper complicada. Todo se fea en el chat No Estoy perdiendo re mal ¿Por qué todos están poniendo F? Creo que F Ahora sí Dejen de poner F Tengo que practicar esa parte Ahora vamos a jugar un intento de Adlocked Solo intento Un intento de Adlocked ahora Y un intento de Electrodynamics Alcoins Alcoins Bueno, murió Ahora Electrodynamics Que no lo juega hace mucho Ah, bueno, es un intento de Adlocked Gracias ¡Gracias! Voy a por ello 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 Voy a por ello